Muchas gracias compañeros. En Estudios estamos ubicados en Barrio San Antonio, sector norte del municipio de Choloma Cortés, donde nos encontramos con una familia de escasos recursos económicos. Ellos están solicitando un apoyo sobre este problema de salud que enfrenta uno de sus niños. Nos encontramos con María de los Ángeles Núñez, quien es la madre de un niño que tiene problemas de hidrocefales. Cuéntenos. Yo le pido al pueblo que me ayude, porque mi niño es de más recursos económicos. Yo le pido que me ayude, porque otro hombre te va a recurrir económico. Si calma un poquito, vamos a esperar que se calme un poquito. El pueblo quiere saber en qué forma, en las condiciones que se encuentra su bebé. Cuéntenos, ¿cuál es el nombre del niño y qué edad tiene? El niño tiene 17 días. ¿El nombre del niño? Me llamo Justin Alexander Gutiérrez. Ahora, usted lo dio a luz ahí en el Mario Catalino Rivas, por cesárea. Por cesárea lo tuve a él. Ahora, el problema que usted enfrentó al momento del parto fue la preeclampsia que le afectó. Sí, bueno, que me estaba afectando y yo no podía. Ahora, ¿qué le están pidiendo en el hospital? ¿Qué es la referencia que les han dado? La referencia es que lo van a examinar de los ojitos y de los oídos y así no le pueden hacer la operación. Ahora, la están remitiendo para el hospital del Valle, que es muy caro, y también la están remitiendo para un centro hostalmológico en Barandillas. ¿Cuánto es el costo de todo este trabajo médico que se va a realizar? Es como de unos 7.000 lempiras. ¿Usted no tiene a mano 7.000 lempiras? No, ni para el taxi tengo para ir. Por ahora no lo he llevado yo. Ahora, hidrocefalia es lo que padece el niño. Sí, hidrocefalia. ¿Qué más? Vimos que le hicieron una operación cerca de la columna. Sí, llama miel o mingocele, lumbar. Sí. ¿Qué están esperando los médicos? ¿Qué están esperando para poder proceder y darle la operación o ponerle una válvula? ¿Qué es lo que le están solicitando? Sí, que le haga todo el examen. Hoy era la cita para el hospital del Valle, como no tenemos suficiente dinero. Nadie está, ni para movilizarme, yo de aquí. ¿Su familia la está apoyando en este caso? No, ellos también, de aquí son pobres ellos. Sí, ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿De trabajo que realiza su familia? Mi familia, yo los dedican a los... ¿Trabajos del campo? Sí, trabajo del campo. Son jornaleros, son agricultores en esta zona. Ahora, para que la gente le pueda apoyar con este caso difícil que usted está enfrentando, ¿a qué número deben de llamar? De llamarme al 98-17-33-76. ¿Es el número para que le puedan llamar? Sí, es mi número. ¿Es un caso muy difícil que estaba enfrentando usted en este momento? Sí, es un caso muy difícil. ¿Cuántos niños tiene usted? Tengo tres con él. ¿Al tener el dinero usted va a poder llevarlo del medio? Sí, sí, es lo primero que iba a ser. Muchas gracias. María de Los Ángeles Núñez, es la madre de este niño de apenas 17 días de nacido. Tiene problemas de hidrocefalia. Que las personas de buena voluntad puedan apoyarle en lo poco que se pueda, yo creo que este problema se saca adelante con la buena ayuda de usted como un buen samaritano. Junto a Kerin Trejo, compañeros, con este informe, retornamos a estudios principales.